Hola mis cositas, bienvenidos nuevamente a Marley, estoy tan pero tan contenta de haber recuperado mi voz, ahora si estoy viva, estoy sana, saludable, porque la verdad la semana pasada, le quiero pedir mil disculpas a la gente, pero junto a Alvarito Sala los dos estábamos medio como con laringitis, medio resfriados, nos habían agarrado todos los biches, y eso que no habíamos salido juntos, no piensen mal, oiga director, que me está diciendo, no sea bandido, no andábamos juntos con Alvarito, pero la verdad es que coincidentemente nos encontramos acá en el programa y él también estaba pasando por un cuadro medio gripal, entonces estábamos como en cámara lenta haciendo el programa y la verdad es que estoy contenta porque ya estoy con toda la energía, me recuperé súper bien y ya puedo estar con mucho más ánimo, como ustedes se lo merecen también, además que tengo una invitada hoy día maravillosa, la verdad es que quiero decirles que es una gran mujer, yo la admiro muchísimo, he trabajado muchos años con ella, tiene un tremendo currículum, tiene un currículum tan grande que me tuvieron que dar un torpeo para que yo pudiera revisar el currículum, le quiero decir algunas cosas de ella, en primer lugar, en primer lugar, nació el mismo año que yo, 1974, sí, somos unas niñas, somos unas niñas, tuvo que convencer a su papá para que la dejara estudiar teatro, porque el papá no quería, fue parte del venga conmigo, trabajó en el capón y conja, fue reina huachaca y es dueña de muchos personajes que han hecho reír a todos los chilenos, la polillita, la malena, la chofi y ahora la paolita roja, dejo con usted, ah, y morante con compañía, obviamente, dejo con ustedes a mi gran Paola Troncoso. Muchas gracias, muchas gracias, qué linda presentación. Sí, mi amor, aquí nos destacamos por tirarle muchas flores como corresponde nomás, porque tú tienes un tremendo currículum, Paola, y la gente te quiere. Sí, sí, yo siempre lo he dicho en mis redes sociales o en el lugar donde tenga la oportunidad, yo siempre he dicho que me siento súper bendecida, muy bendecida por, de partida, poder trabajar en lo que me gusta, lo que me hace feliz, cosa que lamentablemente muchas personas no pueden decir, y además tener un apoyo y un cariño tan incondicional de la gente, eso es impagable, creo yo. Bueno, yo te diría, no sé, en mi Instagram yo hago una publicación y son puros mensajes de cariño, con suerte, uno, dos, que, ay, no, fome, no sé, pero en general la gente me quiere mucho y me lo demuestra en la calle, donde yo voy no soy como, ah, la que yo haga la calle, no, Paolita, Paolita, ¿cómo está Paolita? Pase, Paolita, qué gusto conocerle, Paolita. La gente es muy amorosa, muy linda. Es que eso también es lo que tú proyectas, porque tú eres muy cercana, tú eres una persona que tiene un carisma muy bonito, cercana, cariñosa, eres dulce, y aparte que eres sencilla, o sea, y además talentosa. Lo que pasa es que yo siento que como que los chilenos, a Dios gracias, como que valora muchísimo a los comediantes y a los actores que los han hecho reír y que les entregan alegría en su casa. Exactamente, sí, es súper bonito escuchar a la gente que te dice, ay, no sé, Paolita, estoy pasando por una depresión, pero no me pierdo el programa porque usted me hace reír, me hace olvidarme de mis problemas, aunque sea por un rato. Eso es tan bonito de escuchar, yo me acuerdo que hace un par de años atrás, no más, yo diría que cuatro o cinco años atrás, una mamá me escribió contándome que tenía un niño que me parece que tenía, no sé si bien, ¿cómo se llama?, autismo o, ay, se me fue la palabra, como que es muy parecido al autismo. Ah, ya me acordaré. Bueno, que el tema es que el niño no hablaba y ya tenía como 15 años, le costaba mucho hablar y comunicarse, y me decía que a partir de que empezó a ver Paoli Miguelito, él comenzó de partida a reír y a expresar palabras mientras se reía y claro, con el paso del tiempo, el niño habla bastante ahora, muy fluido, de hecho después me mandó al canal un regalo precioso que era un retrato mío, hacía lápiz, muy lindo que lo tengo en mi pieza, entonces todas esas cosas son súper satisfactorias, saber que uno, con el trabajo que uno aparte lo hace con tanto amor, le puede entregar algo más a una persona, más que la entretención en sí, era un estímulo, es un estímulo, era un estímulo para ese niño. Exactamente, exactamente, y eso me ha pasado muchas veces con conversar con personas que me dan testimonios como eso y uno se siente, pucha, qué rico, qué rico poder ayudar a alguien, y sobre todo cuando hay familias que están complicadas porque de repente sienten que no hay como salida a ciertas cosas, y por lo menos aunque sea un ratito sacarnos de esos problemas, vemos tantas cosas negativas en la televisión que aunque sea un ratito olvidarte y veis tonteras. A mí me da rabia cuando de repente veo que cambian las programaciones de los canales y anuncian por ejemplo, se acaba tal programa, el canal anunció que tal programa de humor se acaba porque van a poner un programa político llamado tanto, tanto, y como que me empieza a dar picazón porque es como que le están sacando algo tan valioso a la gente, algo valioso que ayuda al día a día, ayuda a la psicología de las personas, ayuda al estado de ánimo de la gente. Y así como mucha gente también pide que vuelva Morandé con compañía, el Muro, la Paolita, los actores, la Risa, el Quique, mucha gente a ti te han dicho en la calle también que quieren que vuelva algún programa que ya no está. Mucha gente me lo ha dicho. Lo que yo sí creo que claro, está complicado porque, bueno, quizás como era Morandé con compañía hace 20 o 25 años atrás, quizás es difícil porque ha cambiado mucho el tema de cómo se ve el humor y todo eso. Ay, pero espérate, ¿qué cosa es la que...? Porque yo he escuchado varias veces eso. Yo digo, que vuelva Morandé. Y mucha gente me ha dicho lo que me dices tú, que me dicen, es que a lo mejor tal como era no se puede. Pero ¿a qué se refieren cuando dicen eso? Tal como era antes. ¿Qué es eso tan terrible? El tema, por ejemplo, que también pasaba en el muro, pero mucho menos. El tema del reírse, el que tiene defectos. El tema de que la gente percibiera por televisión que las mujeres que estaban ahí eran solamente vistas como un objeto. Todo ese tipo de cosas que ha cambiado tanto ahora. Yo creo que sería muy difícil hacer un Morandé con compañía como era antes. Quizás el muro sí, porque en el muro ya había una variación. Ahora, no sé qué pasará, quizás en algún momento el Quique quiera volver. Yo lo veo difícil, pero eso ya depende de él, de que si tiene las ganas. Porque cuando él se fue del muro, él nos explicó a nosotros, los actores, que... ¿Quién, quién? Quique, Quique. Yo me acuerdo que nos dijo, nos dijo Chiquillo, yo me retiro de la televisión, me encanta todo esto, pero me decía, yo ya soy un viejo de tantos años que vengo criado de una manera tan distinta como lo ve la gente ahora, como están criando sus hijos, que siento que lo que yo diga voy a causar una polémica, me van a criticar por esto. Entonces, eso ya a mí no me está haciendo feliz. Y yo lo entendí perfectamente porque yo soy una de esas personas que trabaja en esto, o que acepta o no acepta trabajos, siempre y cuando yo sienta que a mí me hacen feliz. Sí, pero tú no consideras que todo ese criticar al Quique, criticar a muchos rostros de la televisión, que les dan con todo en redes sociales, ¿no sientes que forma parte del estallido, de todo este grupito que se dedicaba, que por lo demás quizá también era financiado para que lo hiciera? Quizás, puede ser, claro. Y para que hicieran caer algunos rostros de la tele, ¿no crees que forma parte un poco quizá de ese momento? Porque, como que ahora nunca más. Pero es que aunque tú no lo creas, la gente sigue criticando cosas, como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, que eso no significa que sea la mayoría de las personas, nosotros tenemos mucho público que nos quiere, que nos sigue todo, pero la gente se fija en detalles como, no sé, un día, por ejemplo, en Paola y Miguelito hicimos un capítulo donde yo tenía que botar una torta porque estaba mala, qué sé yo. Y la gente se fija hasta en esas cosas, me pusieron así como, ¿por qué botan un pedazo de torta si no hay gente que no tiene que comer? Entonces tú decís, ya está bien, o sea, hay muchas cosas. Toda parte que son de utilería, son tortas hechas como de cartón, con... No, esta es, mira, en este caso no, no era de utilería, pero fijarse en un detalle como eso, en vez de disfrutar en el programa, ¿cachai? Claro. Entonces, la gente está muy, yo creo que esto va a pasar, yo creo que estamos en un momento en que la gente está muy como quisquillosa, muy susceptible a todo, pero yo creo que esto va a volver a una normalidad, debiera. Mira, a lo mejor gente que está quisquillosa, gente que está susceptible a todo lo que tú quieras, pero también hay mucha envidia. Por supuesto. Hay mucha gente que tiene tanto problema consigo misma. Exactamente. Hay tanto odio a sí misma, a su propia vida, que no se adaptan al sistema, a la sociedad, a nada. Sí. Que también ellos quieren que todos se pudran, que todos se pudran. Sí. Para sentir alivio. Exactamente. Entonces, yo creo que tampoco podemos escuchar todo lo que nos dice Paola. No, no, yo por supuesto, como te digo, no escucho o no leo muchas cosas que quizás son, a mí por ejemplo me molesta mucho cuando le tiran cosas negativas a Miguelito, pero en general no las contesto porque creo que eso es caer en un... Me va a contestar de vuelta, qué sé yo. Porque ciertamente la gente, lo que sale de la boca de las personas es lo que tienen dentro. Absolutamente. Entonces, y no se trata de decir, no, es que tú eres un desgraciado porque tú eres desgraciado. O sea, no, yo eso incluso lo veo con compasión. Sí. Las personas que no son felices o que no tienen una vida ya sea espiritual o de conocimiento personal que los haga felices hace votar eso a los demás. Entonces, tampoco lo veo como con rabia, más con compasión, de verdad te lo digo. ¿Cachai? Porque lógicamente... Sí, lo que pasa es que también tener seguidores así, que contaminan tanto las redes sociales, yo creo que mejor mandarlos de vuelta. Yo, por ejemplo, Twitter no lo uso. Y Twitter no lo uso. O también, pues, es muy loable que también uno pueda bloquear a una persona. Claro. Que a veces, porque hay muchos bots también. Sí, muchísimas. O sea, yo a veces me fijo en personas que hacen un comentario denso, lo reviso, su perfil, tiene cinco seguidores y cero comunicaciones. Porque se dedican a eso, a seguir gente para tú solo tirar preguntas de una presión, mierda. Sí. ¿Es verdad? Sí, entonces yo no sé si tienen mucho tiempo, si son personas que tienen un problema de verdad, yo creo que son personas que tienen un problema, que tienen un problema serio. Exacto. Sí. Pero yo, como te digo, generalmente yo no soy contestataria y las pocas veces que he contestado a un comentario que de verdad siento que tengo que hacerlo, siempre he sido muy respetuoso por lo mismo que te estoy diciendo. A mí me pasó una cosa súper tonta y que causó una gran polémica. De hecho, estuvo en la, no sé, en Página 7 y en todos esos diarios como virtuales que resulta que llamé a una persona para que me limpiaran la piscina. Bueno, yo pagué mi servicio y todo y lo hicieron súper bien y fueron tan dedicados que dije, aparte era una pyme de dos niñas, de dos mujeres. Ya. Y yo dije, ya, así es que les voy a pagar su servicio y les voy a subir en Instagram una cosita para ayudarla. ¿Ya? Lógico. Ya, el caballero se fue, yo le pagué al caballero, llamé a la niña, muchas gracias, que se pasaron, súper bueno tu trabajo y todo. Y sin decirle a ella yo publiqué. Sí. Entonces, me acuerdo que ese día, no, estaba, no, parece que sacando maleza, que se yo, transpiraba como, yo, yo hice el video, hice el video, fui y me lavé la cara, me puse un bikini y me saqué la foto, la primera foto que encontré. O sea, como primero me salió, digamos, con tan mala suerte para mí en ese momento que la foto, la toma que me dice, ya, muy bien, yo salgo así. Y atrás se ve una piscina olímpica, o sea, era como si fuera una piscina olímpica y mi piscina es lo más chica que te podáis imaginar. No tengo una gran piscina, de hecho está en el pasto, no le tengo orilla, nada, pero yo en el campo. Bueno, el tema es que toda la gente muy amorosa conmigo, Paulita que se ve linda, qué bueno que pueda disfrutar de su piscina. Y una señora me pone, Polillita me pone, por favor tenga mucho cuidado con lo que publica porque hay mucha gente que no tiene para una piscina, y mucho menos para comer. Entonces es muy feo que usted esté, ¿cómo dice así? Como presumiendo de lo que usted tiene, que se nota que es una gran piscina y tiene una gran vida. No sé, como... Y me dio mucha lata y dije, no, esto lo tengo que contestar. Entonces le puse, señora, con todo respeto. Mire, la verdad es que yo estoy haciendo un... Estoy ayudando a un emprendimiento de mujeres. Yo pagué mi servicio, pero sentí que era tan bonito lo que hacían y tan bueno su trabajo que lo estoy ayudando. Yo jamás he hecho publicaciones para presumir, porque no me gusta presumir ni lo que tengo ni menos lo que no tengo. Y le dije, además señora, le dije, si estamos pensando en eso, entonces no tengamos redes sociales. Le puse, porque yo también en Instagram veo personas que tienen viajes espectaculares, que tienen casas increíbles, y yo no las tengo, pero no por eso yo no me voy a alegrar de que esa persona las pueda tener. ¿Este harto rato de tu tiempo? Sí, sí, sí. Entonces le puse, señora, si otras personas logran tener cosas, yo me alegro por ello. Y más aún cuando eso es a base de sacrificio como es en mi caso. Le contesté eso, fui muy dama, pero a la pobre señora le hicieron bolsa. Ah, le hicieron bolsa. O sea, no fue necesario nada más, porque a los demás se encargaron de... No, olvídate, le pusieron de todo tipo de cosas, y de hecho otras cosas muy divertidas también, porque ella salía en su perfil tomándose una copa de un trago. Entonces había gente que le decía, señora, ¿cómo saca usted una foto de perfil tomándose un trago cuando hay gente que no tiene agua en su casa? Otra, por ejemplo, le decía, a ver, señora, ¿cómo es la cuestión? Y entonces la Paola tiene que salir, la Paolita decía, la Paolita tiene que salir con las patas metida en un balde para que usted esté contenta que se está reflejando con las patas de un balde. Exacto. Y al final la pobre señora parece que bloqueó su cuenta, no sé, porque la papelaron a la pobre señora. O sea, si fuera por eso nadie podría publicar nada. O sea, si siempre hay gente, así como hay gente que tiene mucho, 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 también hay gente que tiene poquito, y si fuera por eso no podríamos publicar nada. Exactamente, exactamente. ¿Cierto? Claro, entonces, pero por eso te digo, yo en general no soy contestataria, a no ser de que yo creo que es necesario, como esta vez, ¿cachai? Uy, me dieron ganas de unos 15 segundos a los paticos fios. No, la verdad es que no, porque yo inmediatamente imagino, ¿qué pasará con la vida de esa persona? Pero qué lata tenés que ocupar tanto rato de tu tiempo, porque para escribir una respuesta uno ocupa tiempo. Guau, ¿de verdad? Sí, exactamente. Y esa ha sido una de las dos veces que he contestado a cosas que yo digo, no, tengo que decirlo. Pero en general no lo hago. ¿Por qué me va a calentar la cabeza? Oye, bueno, igual hay cosas graciosas con esos temas. Pero mira, Pau, hay unos personajes, es que la Pau tiene unos personajes muy buenos. Bueno, Pau, yo tengo que decirte que el personaje que a mí más me gusta, la podemos escuchar, a mí me gusta la malena. Ah, la malena. Habla como la malena. Hace años que no hago la malena, pero yo recuerdo así como que, bueno, la malena era como llora, así como mala. Bueno, esto se llama malena, boba. Es muy a huevo, una maya marciosa manera, ¿no? Y me acuerdo, bueno, es que me es difícil hacer a la malena sin estar caracterizada, porque además la malena usaba la... ¿Cómo se llama? ¿La cortapluma? Sí, pero se llamaba la paloma. Mariposa. Esa que abre y la cierra. Yo aprendí a usar eso, po. ¿En serio que aprendiste? Sí, pues aprendí, porque yo ese asilado... Yo puedo defenderte por ahí, así, ah. No me vente las hago, así cuando caigo, no me lo voy a quitar, no sé. Y claro, y la aprendí a usar, porque era muy fácil que me pudiera cortar, porque era de verdad. Entonces, si no la usaba bien, me podía cortar o pasar a llevar a alguien. Entonces, pero la malena era un personaje que la verdad, a mí, a pesar de que a la gente le gustaba, yo no me sentía muy cómoda haciendo. ¿En serio? Es el único personaje que yo te podría decir que no lo pasaba tan bien haciéndola. De verdad, sobre todo en la época cuando empecé. Que me acuerdo que en esa época estaba, no sé, Pucha Quinta, en esa época la Claudia Schmidt, estaba la Carla Valero. Y que yo recuerdo que lo pasaba mal, porque, claro, la malena lo que tenía que hacer, su objetivo en el programa, era ir a hacerle, perdonando la expresión, mierda a las chiquillas, po. Entonces, yo sentía que a las chiquillas les costaba entender que era un personaje que no era yo para los troncosos que las quería hacer bolsas. No, mira, yo que tuve actuación, yo sí entendía. No, Marlene, de verdad, en serio, yo siempre dije, la Marlene es la única que se presta para el juego, que se ríe con la cuestión, en cambio las chiquillas como que trataban de ser más choras que yo. ¿Entiendes? Y entonces yo decía, puta, pero es que sí, perdonando la expresión, si son más choras que yo, entonces yo tengo que ser doblemente agresiva. Entonces ya no va a ser gracioso. No, porque se supone cuando uno actúa y tú estás haciendo tu personaje y yo tengo que colaborar contigo, por lo tanto tú me tienes que intimidar. Exacto. O sea, y a lo mejor, a lo mejor, como yo sé que estamos actuando, no me vas a intimidar, pero yo tengo que hacer como que sí me intimidas. Exacto, pues caer en el juego. Lógico. Entonces yo sentí que muchas veces eso no pasó, entonces claro, para mí generaba una incomodidad grande, porque sentía, yo no había como explicarle, chiquilla, no soy yo. Ah, pero es que a lo mejor por ese motivo no te gusta hacerlo, pero si lo hiciéramos, no sé, en un evento, en algo, por supuesto que no habría problema. Sí, quizás puede ser, claro, tendría auténtica experiencia con el personaje. Claro. Pero en su tiempo pegó mucho la Marlene, de hecho yo me acuerdo que en esa época, por ejemplo, el día lunes era de Beloni, él abría el programa, y cuando yo empecé con el tema La Malena, después le cambiaron el día a Beloni, me daban el día lunes a mí, abría el programa y todo. ¿Tú te acuerdas que el malo, porque La Malena era como el femenino del malo? Sí, el malo, exactamente, sí. Y el malo era bueno. Buenísimo, de hecho yo trabajaba, yo trabajé muchos años con Daniel Muñoz, mi carrera partió con él. ¿Dónde? ¿En Mega conmigo? No, en el Acompáñeme de Julito Videla del año 95, en Mega. Mira. Ahí partí yo con él. Ah, qué emoción. Y ahí nosotros empezamos a hacer una dupla de humor, porque ese programa era en vivo, todos los días, a las 12 del día. Ahí partimos juntos, después nos encontramos en Canal 13. Ya. Y ahí en el Canal 13 yo empecé a hacer a la polola de este malo. Pero no era como La Malena, no, era una loca así más simpática, no sé. Era como más humilde, ¿qué chas? Uy, la Chofi. Ah, es que esa sí, la Chofi, me encanta. ¿Y la Chofi era como la nani? Sí, la Chofi era la nana alquique. ¿La nana alquique? Sí, bueno, a veces para todos servicios, dependiendo. Porque además a veces trabaja en casa de amigos de él. ¿Ya? Entonces me llaman, porque como que se ha quedado comiendo aseo, me llaman para cocinar, para las patas, esas cosas. Si no tengo problema, yo soy buena para chavo. O sea, a mí me dejan sola y yo me guato el chavo. ¿Y le saca algunos secretitos a un Kike Morandé? No, 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 porque ese Kike lo guarda muy bien su secreto, además como se da, yo soy hocicona, con mayor razón lo esconde, que se esconde las cosas. Pero lo único que te puedo decir es que es de onda pata, súper de onda pata. ¿En serio? Sí, sí. Yo cuando le cambié a la sábana, le sacaba las sábanas, pero cuando las venía doblando como para abajo y abajo, ya me ponía un perro ropa porque sacar, le da olor a la pata así como a ciénico, a olor a la pata así como para azar, terrible. Y nadie se lo imaginaría, así bien vestido, con polera polo y todo, pero mire, papa y yo de onda pata, o sea, de onda pata y con papa en los carcetines. Yo es que los dulcí así. Oye, ¿y es verdad que el Kike Morandé da tan buenos aguinaldos, buenos sueldos y todo? Sí, bueno, bueno. Sí, bueno, el problema es que yo nunca lo aproveché, como diría, porque él me decía vaya guardando, yo me voy a comprar una casita, cosas así, pero como yo prefiero, prefiero a veces pasarlo bien, porque yo vivo la quilla ahora, como diría ahora, vivo la quilla ahora, entonces me gastaba la plata en otras cosas, en pasarlo ya yo. Qué genial, maravillosa mi Pau, preciosa. Qué difícil para mí es el personaje sin la ropa, seguro. Esa es la Chofi, y me encantaría volver a ver a la Chofi en la tele, en la tele, Mega, Mega, ¿por qué? ¿Por qué Mega tiene a la Pau haciendo un personaje cuando ella es multifacética, versátil, tanto talento, Dios mío, en una pura persona? ¿Te has puesto a pensar en eso? A veces. Y lo otro que yo encuentro súper injusto, que siento que, con todo el cariño que yo le tengo a Chile Actores, pero siento que Chile Actores como que se premian entre ellos nomás, oye. Sí, porque siento que Chile Actores no premia a los comediantes, a los actores que hacen reír, o que hacemos reír, a los comediantes, los que hacen entretención, los que hacen humor, como que premian a un círculo, no sé, de la película, del cine. Pero mira, yo en Marlene he sido nominada dos veces a Mejor Comediante por el tema de Chile Actores para ganar el Caleuche, y para mí fue de verdad, las dos veces que fui nominada, aunque no me lo ganara, para mí fue igual un premio, me sentí muy reconocida, muy como, gracias, lo estoy haciendo bien. ¿Pero por algún personaje en particular? No, como comediante, no como un personaje en particular. Y las dos veces que fui nominada, fui tratada con mucho cariño. ¿Quién ganó en esa oportunidad? La primera vez ganó Daniel Alcaíno con el personaje Jerko Puchento, y la segunda vez Natalia Valdebenito, que justo venía del tema del festival y todo. Pero también yo sentí mucho apoyo del público que había ahí en el teatro, que no solamente eran actores, la gran mayoría sí. Sentí mucho como, pucha, yo quería que ganades tú, pucha, para mí tú eres mi favorita. Y eso, pucha, qué rico sentirlo, sentir eso. De que, de alguna manera, te dicen, va en buen camino, lo estás haciendo bien, ¿cachai? Sí. Sí, obvio, obvio, que te nominen, por supuesto que ya es algo súper importante. Sí, ahora lo que yo pienso que quizá podría ser distinto, es que separaran al actor comediante del humorista. Porque en esa premiación, la nominación es a comediante. Entonces ahí van humoristas, van actores que hacen comedia, ¿cachai? Que yo creo que son dos cosas distintas. Ahora, ¿este tema lo puede estar un poquito politizado, quizá, Paola? Yo creo que quizá un poquito sí. ¿Politizado? Sí, yo creo que las personas que como que más abiertamente hablan de su posición política, tienen quizá, puede ser, a lo mejor se equivocan, pero es mi percepción de que sea así. Sí, lamentablemente muchas de estas cosas están como muy politizadas y como que premian al sector, a ciertos sectores y hay mucho talento que está, por eso yo siempre he dicho cuando, por ejemplo, con el tema de las feministas, yo apoyo a la mujer, a la mujer de izquierda, a la mujer de derecha, a la mujer comunista, a la mujer republicana, a la mujer feminista, a la mujer machista. Exactamente. O sea, a todas las mujeres. Yo pienso igual. No a un grupo. Exactamente. A todas. Yo pienso lo mismo que yo. A todas. Y en los actores, ojalá fuera exactamente lo mismo. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Sí, sí. Yo opino exactamente igual que tú. Exacto. Y de hecho, también, a pesar de que soy súper apoyadora a las mujeres, y como tú lo dices, del lado que sean, de la religión que sean, da lo mismo, porque es el género. Es el género. También me pasa un poco que siento que el tema del apoyar a las mujeres, a veces, ha sido un poco exagerado en algunas cosas. Como, por ejemplo, no sé, te voy a contar, yo siempre en mi Instagram trato de hablar mucho del tema espiritual y todo eso, porque yo sé que eso le sirve a las personas que tienen la enfermedad que tengo yo. Y yo nunca me refiero como a ustedes, chiquillas, siempre me refiero a un todo. Yo no veo a los hombres como nuestros enemigos. No, por supuesto. ¿Me entiendes? Y tampoco son todos violadores. Exacto. El violador es todo. Porque uno tiene papá, tiene hermanos. Tiene hijos. Tiene hijos. Exactamente. Entonces, siento que hay muchos temas que involucran tanto a hombres como mujeres, pero que hay sectores de las mujeres que como que los echan a un lado. Es como, no, tú no necesitas terapia psicológica, tú no necesitas esto, porque nosotros somos las afectadas de todo. Los hombres también tienen dramas, también tienen, hay que enseñarles a gestionar sus emociones. Desde niños no se les enseña a gestionar sus emociones. Por eso, por eso. Y hay mucha mujer que ejerce violencia hacia el hombre también. Exacto. O que lo ven como débil porque no pueden llorar. Yo creo que la violencia en todo ámbito, por supuesto que no, por ningún motivo. Por ningún motivo. Pero hay que ver por qué pasan. ¿Cómo están Renato y Rafaela? Ay, bien, están mis niños, están grandes. Increíblemente yo entré. ¿Qué la tienen? Rafaela tiene 15 ya, Renato tiene 13. Increíblemente yo entré a Morandés sin tener hijos. Mis niños nacieron, yo estando trabajando allá, trabajando con mi guatita, que cuando hacía la polilla ni se me notaba. Y están muy bien, me siento muy orgullosa de mis hijos. Tengo niños muy buenos. Niños, ¿cómo explicarte? Quizás como en Chapada la Antigua, si es que se pudiera decir. Me encanta, me encanta. Mi hija, por ejemplo, tiene 15, pero de los 13 comenzó a amar el tema del leer y el escribir. Qué bonito. Y ahora a los 15 años ya está escribiendo una novela. Ah, qué maravilla. Una novela que, te juro, me lee capítulos y yo digo, no puedo creer que mi hija a su edad escriba esto. Porque además se encarga de averiguar, ¿cachai? De investigar. Ella está haciendo una novela de gángster, de mafia italiana. Maravilla. Entonces se encargó de investigar todo lo que significaba eso para poder hacer un libro. Y escribe maravillosamente, te juro. Iba a hacer una trilogía. Ella ya tiene en su cabeza toda la trilogía. Va en el primer libro. De hecho, tiene hasta las portadas más o menos diseñadas como las quiere. Con una elegancia. Es que te mueren lo que hace mi hija. Qué maravilla, Pau. Te felicito porque eres una gran madre. Gracias. Del discípulo del chef, no sé, si quieres pasamos, si quieres pasamos, pasemos mejor. Sí, pasemos. Vamos a pasar de largo. Sí, sí. Reina Huachaca. Ya, eso sí. Reina Huachaca. Esa fue una entrega de amor de la gente. La embarró. Te juro que para mí ha sido una muestra de cariño así masiva, más enorme, más linda, más emocionante, más recordada, más gratificante que he tenido en mi vida. Reina. Tanta gente que había ahí en la estación Mapocho, que todos corren tu nombre. Oh, yo me acuerdo que agarré el micrófono y me puse a llorar, pero hacía el tiro. Pase que me había apretado un botón. Y tú eres buena para la emocionante. Yo soy súper buena para llorar. Yo soy súper buena. Sí, tú también eres sensible. Y fue hermoso, de verdad, porque aparte yo no pensé que iba a ganar. Porque iba más con, claro, con buenas contendoras. Y yo además decía, voy con un personaje. Y claro, pero fue muy, muy bonito. Realmente una experiencia maravillosa. Tantos logros que has tenido en tu vida. Paola y Miguelito, los horarios, ¿qué día lo están dando? Bueno, Paola y Miguelito lo estamos dando los días viernes. Después de Meganoticias Prime, para que no se lo pierdan. Todavía nos quedan, ya nosotros ya terminamos de grabar la segunda temporada, pero quedan capítulos para que ustedes vean hasta marzo. Así que tenemos para el rato. Maravilloso. Muchas gracias, Paola Troncoso. Grandiosa, linda. Nuestra Pau, que ha venido a visitarnos aquí a Agricultura TV. Muchas gracias, Pau. Sí, eso es súper cortito. Súper corto. ¿Se pasó? Porque lo pasamos bien, lo disfrutamos. Sí, sí. Un besito, mi gente linda, que los quiero. Gracias, gracias. Que estén súper bien. Chau, chau. Nos vemos el próximo viernes. Chau. 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 Chau.